Listo. Ahora sí, muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los que están conectados. Vamos a dar inicio a la siguiente charla de la tercera jornada de medicina interna de este evento CAPI 2020 para dar paso al doctor John Cuenca Vega con el tema criterios para ingreso hospitalario y manejo terapéutico por fases de la enfermedad COVID-19. Bueno, el doctor John Cuenca Vega pertenece al grupo hospitalario Kennedy. El doctor es especialista en medicina interna y es especialista también en medicina intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Es un grato honor tenerlo otra vez con nosotros, doctor. Doctor, muchísimas gracias una vez más por haber aceptado esta invitación, por su tiempo dedicado a todos los estudiantes de medicina, a todos los futuros internos que van a ingresar ahora en la nueva corte de este año. Por favor, la charla es todo suya. Buenas tardes, gracias por la invitación y siempre es un gusto colaborar y transmitir mis experiencias con ustedes. Siempre cuando uno va a entrar al internado tiene todas esas inquietudes, todas esas dudas. Y bueno, la Asociación de Escuela ha querido tener con ustedes un grupo de charlas, tanto de las distintas especialidades. Y ha elegido, bueno, que hablemos ahora de COVID, que estamos en medio de una pandemia y ustedes van a enfrentarse rutinariamente, en muchos tiempos más, a COVID. Sí, entonces es importante saber nociones de este virus y qué hacer y cómo manejarlo. Generalidades de este. Coronavirus es un virus RNA de gran tamaño con una envoltura con espículas, por eso se lo dice coronavirus. No solo hay coronavirus en las personas, sino también en animales domésticos y silvestres. Y en los silvestres es donde produce enfermedades crónicas persistentes y donde termina siendo su hospedadero. Y son estos los que posteriormente hacen el switcheo hacia las personas. Y por eso que es una enfermedad zoonótica. En los seres humanos hay siete tipos de coronavirus. Cuatro son los que producen resfriado común. Normalmente, no ha habido la costumbre o no existen los reactivos, pensar que en un resfriado, ir a buscar parte de influencia para influencia del reino virus, pensar en buscar coronavirus. Ahora, con la pandemia, viene a tener mayor importancia y tal vez a comenzar a buscarlo un poco más. De allí que en la respuesta inmunológica que podamos posteriormente analizarlo en los años, vamos a ver que estos tipos de resfrios producidos por este 4G coronavirus ha influenciado en esta pandemia la respuesta diversa, variada, que se ha visto en los pacientes. Bueno, ¿cuáles son? 2,29E, OC4-43, NL-63, Q1. Son los que producen resfriado común. Y los que, bueno, esta es la distribución ya de la pandemia actual. ¿Cuáles son los otros 3 coronavirus? Son 7 los que producen enfermedades en los humanos, 4 producen resfriado común. Y 3 son los temidos, que producen síndomas respiratorios agudos severos. SARS-CoV, que produjo el SARS, que produjo el SARS allá por el 2003. Después vino el MERS, que produjo el MERS allá en el 2012 en Arabia Saudita. El primero fue en China. Y este de acá, el SARS-CoV, que produjo el COVID-19. ¿Qué? ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo comenzó? Bueno, esa parte de la historia, parte de las cosas internas de los chinos que pudo haber sido, dice, noviembre, otro dice septiembre. En fin, oficialmente lo declararon a fines de diciembre, que hay el brote y después, junto con MERS, pudieron declarar ya que estamos frente a una pandemia. Hay mucha tela por cortar al respecto, pero bueno, no es la idea de hablar de aquello en esta charla. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber y pensar cuando estamos, qué sintomatología clínica? Es un virus que nos ha dado mucha variedad de síntomas. Síntomas, síndromes y todas las especialidades se han puesto patas arriba y cruzados todos los cables, todos los especialistas de todas las especialidades, porque inicialmente uno decía, son un cuadro viral respiratorio y por consiguiente toda la sintomatología respiratoria, no olvidamos del resto de cosas. Pero conforme pasa el tiempo, vamos viendo y vamos entendiendo un poco más al coronavirus, que tenemos síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos, síntomas cardiovasculares, síntomas neurológicos periféricos, síntomas y síntomas de trombombolismo, en fin. Lo más común, ¿qué es lo que más vemos y que tenemos que tener presente? Fiebre. Fiebre es una de las cosas que siempre va a la cabeza, porque decimos, bueno, si no hay fiebre, no hay un cuadro infeccioso, pero el 80-85% de los pacientes tienen fiebre. Entonces, sabéis que arrancamos con fiebre y dolor de cabeza, dolor de cabeza inespecífico frontal, puede ser de distintas características, tos con poco moco, algo de garrapera, algo muy poco, muy poca rinorrea, y después sí hay un resto de cosas sintomatológicas que se pueden agregar, dolor abdominal, mareo, diarrea, posteriormente, durante el cuarto, tercer cuarto día, pérdida de olfato, pérdida del gusto, epigastralgias, conjuntivitis. Ustedes recordarán que el primer médico que llamó la atención, y que fue un oftalmólogo, por la presencia de conjuntivitis frecuente en los pacientes, que iban acompañados de cuadros respiratorios. Y él fue el que hizo la denuncia y que posteriormente el gobierno chino lo separó de su sitio y después se contagió y terminó muriéndose el oftalmólogo. También hay oftalgias, dolores mandibulares, como todo proceso viral, dolor muscular, dolor articular. Muchos de estos síntomas son durante la primera semana. Posteriormente, esa fiebre que tiene tres, cuatro, cinco días de evolución, se va, pero reaparece tardíamente, del quinto al séptimo día, octavo día, mucho más intensa. 39, 40 de temperatura, acompañado de dolor torácico, disnea, taquimnea, y ya comienza a haber cuadro de insuficiencia respiratoria. Eso ya es la segunda semana. Y bueno, ya el cuadro se enfoca en la parte respiratoria. Pero también va a haber trastornos de tipo sensitivo, como parestesias en las extremidades superiores e inferiores. Puede haber signos de obstrucción venosa o arterial, síntomas neurológicos, un evento neurológico, como hemiplegía, pérdida del sensorio. Un paciente que tuvimos en la clínica, que llegó estuporoso, casi en coma, y todos creían que era solo un parto cerebral, pero posteriormente, con tomografía en mano, vimos que tenía ya el compromiso pulmonar. Y era en realidad un COVID, con signos de síntomas respiratorios, más lo neurológico. ¿Qué factores de riesgo nosotros tenemos para pensar que un paciente se nos puede ir a complicar y tenemos que tener mucho más en cuenta? La edad, la diabetes, enfermedades pulmonares, asma, aunque actualmente ya están diciendo que el asma no, el paciente que fumó mucho es un factor de riesgo, enfermedad coronaria severa. Ya la hipertensión no la consideran actualmente como un factor predisponente. La insuficiencia carácter, sí. Cuadros crónicos como cirrosis, insuficiencia renal, la obesidad. Estamos viendo que los pacientes obesos tienen un cuadro evolutivo mucho más tórpido, con complicaciones y mayor tiempo de estancia hospitalaria. Y algunos pueden, obviamente, fallecer. Las embarazadas tienen que tener muy en cuenta. Y cualquiera de los pacientes inmunocomprometidos por, ya medicamentosos, porque toman por su lupo o porque toman por sus artritis hematoideas o que son VIH, que toman su medicación, aunque en algún momento se refería que existe una protección por la medicación que toman, pero en realidad eso está un poco en duda, ¿no? Siempre cuando hablamos del cuadro clínico de los pacientes vamos a ver la presencia, ustedes habrán escuchado dos etapas. Una etapa primera, la primera semana que siempre lo llamamos la semana de respuesta virémica, en la cual se tiene que tener muy en cuenta la defensa del organismo en ver la posibilidad de si pueden bajar la carga viral, el organismo puede contener ese virus que no progrese y no nos haga mayor daño y que no vaya a producir una hiperrespuesta inflamatoria de nuestro organismo y que lleve a la fase pulmonar y la fase de tormenta de citoquinas. Entonces, esta primera semana que decimos primera semana, pero puede ser esa semana de cinco días, ¿por qué? Porque los pacientes severos pueden comenzar a deteriorar del quinto día. Cuando las estadísticas que presentaron los chinos y los italianos es que aquel paciente que al quinto día se deteriora, al noveno día se está muriendo. Entonces, esa severidad del cuadro clínico hace que esa primera semana que nosotros hemos considerado didáctica, académica, de primera semana y segunda semana se acorte. En vez de ser de siete se hagan de cinco días. Entonces, será una primera etapa de severidad. Bueno, y ya la segunda etapa es una etapa en la cual comience el compromiso respiratorio pulmonar y el resto del corteo sintomático de severidad. Bueno, el paciente ya hablando ya de un paciente que vemos durante primera semana uno hace manejo sintomático y algún medicamento para tratar de bajar la carga viral y el paciente no se estabiliza o no pasa de ser un simple paciente de una enfermedad leve pasa a ser un paciente con una enfermedad moderada severa en el cual es allí nosotros tenemos que ser mucho más agresivos y más suspicada en diagnosticar a un paciente. primero tener la sospecha clínica que estamos frente a un paciente con COVID. Segundo determinar lo básico lo básico que nosotros siempre decimos los signos vitales con los signos vitales ustedes se van a sacar rápido el criterio diagnóstico de poder decir este paciente tengo que hospitalizarlo o no. Temperatura paciente confiere presión arterial paciente que tiene menos de 90-60 paciente ya de riesgo frecuencia respiratoria saber que más allá o menos de 24 de frecuencia respiratoria ustedes van a saber dividir las aguas este paciente va complicándose saturación de oxígeno paciente que tiene menos de 94 de saturación de oxígeno digo saturación de oxígeno porque ya la oximetría del pulso es un signo vital más ¿sí? y por último frecuencia cardíaca más allá de frecuencia cardíaca de 120 ustedes tienen que ver ese paciente de 120-130 está con mucha fiebre está deshidratado o está muy taquineco que el compromiso respiratorio hace que esté hiperdinámico entonces esos signos vitales más el antecedente de los signos y síntomas que ustedes tienen tienen que decir a ver ¿cuándo viene el paciente a la emergencia? ¿qué es lo que vamos a hacer? oxígeno de pulso satura menos 90 este paciente tiene está con un compromiso pulmonar de moderado a severo frecuencia respiratoria más allá de 24 por minuto ese paciente está taquineco está probablemente está queriendo usar ya músculos accesorios respiratorios tomografía tomografía de tórax en la cual no voy a decir que estamos frente a una neumonía atípica moderada aquí el paciente que nosotros tenemos o sospechamos de COVID pensar que le vamos a hacer un hisopado y que el hisopado lo vamos a tener rápido o si ya lo tenemos en emergencia menos 24 horas no vamos a tener un resultado de un hisopado de PCR para decir bueno aquí tengo el hisopado este paciente es un COVID pero la tomografía de tórax es importantísima para poder determinar el compromiso pulmonar que es el que va a dar el marcador de severidad del paciente y que nos va a dar la pauta de decir bueno a este paciente de una tenemos que dar corticoide o tenemos que aparte de corticoide vamos a dar tosis entonces es importante aquello nos va a dar ese nivel de alarma y el nivel de rapidez que vamos a actuar y el otro son los pacientes con los factores de riesgo que tienen saturación menor a 94 en el cual tú dices bueno este paciente tiene que internarse entonces la presencia cualquiera de uno de estos se considera un un criterio de ingreso hospitalario muchas veces los jóvenes tú te ves pacientes jóvenes de ataque inédico tiene más de 24 frecuencias respiratorias está pasando algo tenso tiene 100 de frecuencia cardíaca y la temperatura está de 37 5 38 los jóvenes toleran mejor la insuficiencia respiratoria es más los pacientes con COVID hemos visto pacientes saturando 80% hablando y además queriéndose ir a la casa entonces de allí la importancia del diagnóstico clínico y que ustedes tengan la costumbre de hacer tomar ustedes mismos los signos vitales tomar ustedes mismos la presión arterial porque muchas veces las auxiliarias o las enfermeras ¿qué es lo que hacen? uno los signos vitales y se te está escapando un paciente que requiere hospitalización y cuando realmente empeora puede ser tarde a veces uno o dos días de diferencia en el accionar terapéutico va a dar la pauta de la mortalidad o no del paciente por eso que insisto en el diagnóstico temprano de estos pacientes para el accionar rápido terapéutico entonces sabiendo que este paciente se ingresa ahora sí tenemos que saber a dónde lo manda este paciente va a sala para cuidar intensivos o a dónde lo manda entonces ¿qué es lo que hacemos para poder diferenciar? aquí el paciente que tiene una saturación de oxígeno más del 94% con con aporte de oxígeno eso lo vamos a mandar a sala con una cánula de oxígeno llega saturando de 92 la taquinércola le ponemos una cánula de oxígeno una máscara de oxígeno subió a 94 listo sala o tiene un aporte de oxígeno mayor a 90 no es menor mayor a 90 con máscara de no reenhalación queda también en piso ¿sí? entonces estos pacientes piso contigo cuando ingresa a cuidado intensivo con el tipo tenso cuando tiene una insuficiencia respiratoria que para alcanzar una saturación de oxígeno del 94% requiere una máscara de no reenhalación entonces estos pacientes quiere decir que tenemos un aporte de oxígeno sobre el 80 90% y para llegar a 80 90% obtenemos una saturación del 94% entonces en esos pacientes le está dando la pauta de cuán severo es el compromiso respiratorio puede decir estos pacientes tienen una fio de 90% para poder alcanzar o aquellos pacientes que ya requieren intubarse o están en asistencia respiratoria mecánica y ya tienen más allá de 35 o 40 frecuencias respiratorias tiene la máscara de no reenhalación o máscara de no reenhalación lo pasas a cánula de alto flujo con una fio de alta de 80 90 o 100% y sigue y sigue taquíneco 40 frecuencias respiratorias y tú ves que se estaba cansada te va a hacer un paro respiratorio por uso excesivo de músculo respiratorio y no va a poder mantenerse termina intubándoselo entonces esta diferenciación entre la saturación de oxígeno y el aporte de oxígeno que tú le vas a dar va a permitir poder diferenciar bueno este paciente que satura con máscara de no reenhalación a 10-12 litros y satura más de 90 lo esperas en el piso bajas de no reenhalación buscando el oxígeno máscara de oxígeno mascarilla lo dejas en piso pero aquel paciente que requiere una máscara de no reenhalación más allá de 12-13-14 litros sube lo cuidado intensivo porque preferir manejarlo con cándula de alto flujo y esos pacientes nos van a permitir poderlo manejar muchos de esos pacientes que antes que no disponíamos de cándula de alto flujo de máscara de no reenhalación iban directamente al tubo pero bueno afortunadamente en esta pandemia tuvimos una herramienta más de manejo de los pacientes que es la cándula de alto flujo y algunos pacientes se han evitado a ser intubados y manejarlos con cándula de alto flujo signos clínicos de hospitalización independientemente de los parámetros de los signos vitales usted da cuenta que tú controlas bien signos vitales y te salen solitos donde lo derivas al paciente y te ayuda muchísimo que otros signos clínicos que a uno independientemente los signos vitales te tiene que decir a ti este paciente se tiene que hospitalizar vómito incontrolable el paciente es aquel que vomite vomita y vomita no te va a tocar la vía oral tienes que ponerle una vía parenteral porque si no se te va a decir a tal se te va a hipotensar te va a hacer insuficiencia respiratoria y se te va a morir ese paciente entonces vómito aquel que está con mortis o matemesis mucho más aún aquel que tiene diarrea recuerden que el COVID da diarrea la diarrea importante 4, 6, 8, 10, 12 deposiciones y tiene que haber una una hidratación importante en estos pacientes por ello el aporte el aporte de 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 líquido y electrolitos por violar si no tolera la violar mucho más ingresa cualquier paciente que está confuso o sonoliento sobre todo los pacientes mayorcitos que son los que rápidamente se descompensan o si está confuso o sonoliento o tiene un aumento neurológico o está hipotenso cualquier de las dos cosas te puede estar pasando entonces tienes que estar pendiente del estado neurológico del paciente mucho más aún aquellos pacientes que tienen la piel fíber marmoria quiere decir que están hipotensos o están desaturando y bueno por eso es el color de la piel marmoria oligúrico el paciente que no te está orinando probablemente está deshidratado o está hipotenso igual tiene criterio de hospitalización independientemente de los otros criterios que te había dicho estos criterios de hospitalización dependiendo de la presión arterial vas a determinarlo si va a piso o a cuevas intensivos pacientes confusos son dos nietos igual por nivel neurológico claro con menos de nueve no sube no más la cueva intensiva qué es lo que nos ha permitido durante esta pandemia saber decir bueno el apoyo del laboratorio el apoyo de imágenes para tomar una decisión en cuanto a dónde si lo ingreso o no lo ingreso si lo ubico en sala o en cueva intensivo y cómo sigo el 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 control el monitoreo terapéutico de lo que yo estoy haciendo bueno las pruebas de aislamiento de el coronavirus ha sido terrible en cuanto primero a obtener los reactivos por parte de los laboratorios segundo el tiempo que se demora en entregar el resultado sobre todo los isopados tercero el costo que significa hacer un isopado y en su momento cuando tengo en plena pandemia eran como 3-4 días conseguir turno y como una semana que te den el resultado en eso ya tenías 8-9 días y el paciente o estaba en su casa o estaba en otro lado mejor no no pensemos dónde iba a estar ese paciente pero sabe que el isopado nasofaringeo sirve en la primera etapa en la primera semana para decir bueno estamos haciendo el diagnóstico clínico y nos apoyamos con imágenes para decir bueno esto tiene severo en el camino vamos haciendo el isopado para decir bueno no si es un COVID y después hacer el seguimiento del paciente posterior entonces el isopado faríngeo te dirá para documentar 2 la determinación de inmunoglobulina las pruebas rápidas sirven para 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 diagnóstico en población pero cuando tenemos cosas individuales no nos va a servir porque la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas está alrededor del 60% cuando muchos dirán 70% entonces tenemos muchos falsos positivos y muchos falsos negativos lo ideal sería la determinación cuantitativa de IGG y IGM pero más allá de la segunda segunda tercera semana para ver si el paciente desarrolla o no desarrolla inmunoglobulina y sobre todo IGG que es lo que nosotros quisiéramos tener en su momento y ha curado IGG positivo y IGM negativo pero eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros nos imaginamos que debería de hacer pero con este virus cualquier cosa nos ha pasado isopados negativos IGG positiva IGG negativa IGM en fin o sea ha sido un gran dolor de cabeza y creo que el 50% de los pacientes se comporta como no quisieran isopado positivo después levanta IGG positiva con IGM negativa y con isopado al final negativo y bueno ya está curado en fin o sea ese comportamiento que quisiéramos en la práctica diaria no ocurre tengo muchos pacientes con isopado positivo y después nunca elevaron inmunoglobulina o al revés isopado negativo y por ahí elevan inmunoglobulina porque también recordarán que la toma de la muestra del isopado va a depender de el operador dependiente toma la muestra y también de reactivo dependiente así que bueno lo que sí es muy importante y categórico es cuando tenemos una tomografía de toras simple de alta resolución en el cual nos va a decir que el paciente tenemos infiltrados en vidrio esmerilado o infiltrados empedrados que nos dice eso es patrón homónico de un paciente con una enfermedad viral intersticial que nos estamos pensando en medio de esta pandemia en una enfermedad por coronavirus ¿cierto? que eso en el momento de plena pandemia nos sirvió cualquier cantidad de decir clínicamente tengo al paciente estamos en medio de la pandemia y tengo la tomografía no da de vuelta dale tratamiento a nuestro paciente que eso fue parte de nuestro protocolo de manejo de los pacientes y bueno tenemos las cosas rutinarias el hemograma la PCR la transaminasa los tiempos de población fibrinógeno que nos va a permitir decir bueno el hemograma elevado y si tengo agregado de esto el dímero D y la ferritina interleuquina 6 y vamos viendo tan elevado la interleuquina 6 bueno es secundario al tema de viral con dímero D alto por 3 o más es decir bueno este paciente está viendo un componente que nos va a predisponer a hacer trombo o trombosis venosa o arterial porque también hay trombosis arteriales y que este paciente requiere anticoagulación o no o aquel que tiene una ferritina alta muy alta que nos va a decir bueno este paciente está inflamado y tenemos que dar tratamiento para este para inflamación el hecho del uso de los corticos todo eso nos va sirviendo en el día a día o pasando un día en cuanto a la evolución en cuanto al manejo que vamos haciendo de los pacientes y allí que en un conjunto de decisiones en base a lo que vemos clínicamente el paciente y en base al laboratorio que son de ayuno pero que en el último de los casos en los que toma la decisión final es la evolución clínica ¿qué hacemos con los pacientes? estamos en una fase ya la primera semana lo que yo les hablé que en algunos pacientes no son siete días sino son cinco días sabemos que el periodo de incubación del virus es hasta catorce días y así mismo la clínica la clínica puede ser hasta catorce días con las dos semanas la primera semana viremica y la segunda semana pulmonar e hiperinflamatoria pero el cuadro clínico de un COVID no termina la segunda semana ya se fue el virus ya se acabó listo vamos a la casa pasé la prueba con este virus y ya no pacientes quedan con secuelas quedan con con respuestas ya pulmonares ya digestivas ya psicológicas porque quedan muy estresados estos pacientes o o componentes de tipo neuropáticos como con parestesias que también o sea el post COVID post catorce días también tiene que seguir siendo solo pensándolo y saber cómo tener que manejarlo bueno primera semana manejo de terapéuticos en la primera semana siempre el manejo el control clínico una muy buena hidratación y si hay temperaturas el uso de paracetamol sabemos que el uso de antiinflamatorios o esteroides bueno evitar evitarlos por el tema de con tendencia de hipertensión la gastritis y sobre todo puede llevar a producir unos plaquetopeños al hablar de plaquetopeños me recuerdo también bueno ya serán el diagnóstico diferencial tema que nosotros sabemos que vivimos un medio tropical y que el dengue siempre tenemos que pensarlo ¿no? y que tengamos que ser el diagnóstico diferencial sigamos nos concentramos en la primera en la primera semana en cuanto al manejo terapéutico COVID nada está definido ciento por ciento en cuanto al tratamiento en primera semana en primera semana ha habido mucha controversia en todos los tipos de medicamentos que han ido han ido saliendo o lo que se han ido usando hay medicamentos que fueron usados en primera semana en segunda semana o en segunda semana dijeron que no sirvió para nada porque no regresé a la guerra en primera semana o que en primera semana cuando ya los agarramos el diagnóstico del paciente ya como que ya no está ya está pasando la primera o la segunda semana pero en fin yo creo que debemos respetar todos los los colegas que estuvieron durante o que hicieron frente durante desde el primer día a la pandemia y las herramientas terapéuticas que fueron usando en el transcurso del tiempo hay que respetarlo porque primero no le esquivaron no le sacaron la vuelta al virus y segundo estuvieron ahí ahí y la valentía de decir bueno la experiencia de otros lados estamos haciendo esto y vamos viendo cómo nos va y hay respuestas que después de un año podemos estar hablando fácilmente de decir que no sirvió ni la hidroxifloroquina ni la hermectina ni la hidroxiamida ni los antivirales como los pirritos hasta sanavir o rendicivir todos aquellos que que se va se va escribiendo que se los usa pero que de pronto en seis meses un año vamos a decir no no sirvió pero cada uno tiene su propia experiencia y cada uno va diciendo ¿sabes qué? a mí me fue mejor con esto y que hubo mucha controversia en todo uno uno lo usa en el camino los he usado cada uno de estos y yo diré que el que más he usado yo es la hidroxifloroquina y a la dosis que está prescrita que está indicada en todos los papers el estudio observacional que en cuanto se habló mucho de la hidroxifloroquina de que cuyo en por final que era la intubación o la muerte usted este estudio que tiró abajo la hidroxifloroquina diciendo que que no nos sirve pero estamos hablando de pacientes de segunda semana y lo que nosotros decimos que hidroxifloroquina es usarlo en primera semana igual ya de hidroxifloroquina se habló mucho en cuanto al estudio que salió publicado en el lance y otro estudio que salió publicado en New England que hubo meses se juntó a sola mano también a querer sacarlo de los estudios con hidroxifloroquina hubo mucha manipulación al respecto de parte de transnacionales con sus intereses de por medio en fin quedará mucho para hablar después si decimos no sirve esto no sirve este otro con que nos quedamos con la primera semana por lo pronto hasta que no tengamos estudios 100% categóricos por lo que yo seguiré usando hidroxifloroquina los pacientes que se puede usar hidroxifloroquina los que no se puede usar echarle mano de los que tengamos disponibles acá ya cuando el paciente entra en segunda semana o aquel paciente que ya comienza a presentar taquinea comienza a bajar la saturación yo los tolero hasta 95 de saturación de oxígeno ya cuando va bajando 94 corriendo le digo ¿sabes qué? hace una tomografía de tórax y eso me va a ayudar a definir qué es lo que está pasando con el paciente después del quinto día de evolución recuerda que el paciente que deteriora y peora es a partir del quinto día y el que más severo está y el que al noveno día se está muriendo hemos visto pacientes también que venían bien bonitos con el tratamiento convencional que se había puesto en primera semana y que al día 11 12 comienza a ponerse taquinérico y de satura y terminamos internándolo pero eso todos sabemos que cada paciente es un mundo distinto y tenemos que estar vigilándolo permanentemente y creo que nunca se vendió tanto oxímetro como ahora oxímetro de pulso y es una herramienta barata y que ayuda muchísimo en el seguimiento del paciente y está disponible a la mano de cualquier persona y no necesita mucha complejidad para saber interpretar el del quinto el quinto día hasta el catorcego día que es aquel paciente que ya presenta síntomas severos moderados a severos es decir esto ya corresponde al 20% del grupo de pacientes el 80% se quedó atrás en la primera semana cuando mucho el séptimo día y ya desaparecieron los síntomas pero este paciente que ya pasa la segunda semana que corresponde al 20% de los pacientes la indicación que es lo que va a la cabeza oxígeno terapia el uso de corticoides y medicamentos para la inflamación y también medicamentos para dependiendo del vuelvo y repito el primero de el uso de anticoagulantes regreso atrás para mostrarles la fase que aquí está indicado aquí está en primera semana nos hablamos para reducir los síntomas fase pulmonar y fase severa aquí tenemos el uso de los corticoides el uso de los anticoagulantes el uso de plasma de pacientes convalescientes y ya los inhibidores de interleuquina 6 que está el tocilesosumab los inhibidores del HAC que está el ananquirra y el rendicivir entre todas estas fases nuestro país hoy aquí donde vivimos y donde nos tocó pasar esta etapa difícil de nuestra vida enfrentar a todo este grupo de pacientes teníamos a la mano los corticoides y corticoides cuando lo usamos cuando aquel paciente comienza a desaturar y tenemos una tomografía con infiltrados pulmonares que está en esta etapa va a depender del cuadro clínico de la severidad de la saturación de oxígeno y en su momento está la disponibilidad de medicación recuerdo que en esa época la gente pasaba 3-4 horas buscando medicación ya hidroxicloroquina ya corticoides orales endovenosos o para uso intramuscular o sea fue terrible bueno entonces los corticoides podríamos usar orales o parenterales aquí el paciente que no mejora en las primeras 24 horas ya con corticoides orales o parenterales ya echamos manos del tocilizumab eso igual es un medicamento que usamos o lo seguimos usando mejor dicho después después del corticoide a la dosis de 400 miligramos dos veces al día o cada 12 horas también echamos en manos el metotexate el metotexate droga un miligramo por kilo de peso tuvimos experiencia con dos pacientes en un paciente tenía mucho compromiso de enfermedad agregada no anduvo bien y el otro paciente tenía su compromiso de enfermedad agregada pero no tanto que salió esa paciente fue el momento en que solo disponía de corticoides y no había tocilizumab en el en el mercado y que bueno usamos el metotexate y bueno anduvo esa paciente fue el disivir en una droga que que Estados Unidos está viniendo reporte que la usan y que están andando más o menos bien el integrón puede llegar a usarse y la plasma félice la plasma félice en aquellos pacientes que es el el aporte de plasma de pacientes recuperados que tengan más allá de dos semanas de evolución de recuperación en el cual trata de extraerse las inmunoglobulinas sobre todo tendrá que ser inmunoglobulinas que que la que tengamos ahí que son las memorias que las que van a permitir defender al paciente que se le va a transferir a transfundir ese es el objetivo de la plasma félice todos normalmente se usan dos plasma cada 24 horas bueno lo que hablábamos del rendicivir refiere que hay disminución o acortamiento de la permanencia de 11 a 15 días de permanencia de hospitalización de los pacientes son estudios preliminares y vamos viendo que que pasará después con realmente con estudios que se vaya presentando con el rendicivir dice que hay buena hay buena acogida y los tiempos menos tiempo de internación pero bueno nosotros como como guayaquil no tuvimos experiencia porque es una droga que recién está está saliendo y no tenemos acá el paper de ellos que está está siendo usado y que andan bien corticoes recovery sacaron las conclusiones del uso de corticoes de la dexametasona en los pacientes refieren que hay menos tiempo de hospitalización que un tercio de los pacientes ventilados mejoraron que aquellos pacientes que iban que iban a fallecernos pudieron recuperarlos y que andan en esos grupos de pacientes en cuidados intensivos ventilados la experiencia nuestra acá en guayaquil fue que usamos corticoides de aquellos pacientes que veíamos moderados severos que no estaban en cuidados intensivos incluso ambulatoriamente lo usamos y consideramos que probablemente mejoró o facilitó la evolución de los pacientes para que no progresen en cuidados intensivos creo que nosotros nos centramos mucho en la atención del paciente con COVID moderado lo que vimos en los pacientes con COVID severo es que con corticoide con tocilizosumar que es la enterra inclusive los pacientes con plasma que han usado plasma o aquí inclusive en aquel caso que usamos metrotexate o aquellos pacientes que han usado interferón la evolución cuando ya llegan a cuidados intensivos la reversión de esos pacientes es muy compleja muy difícil por ello que nuestro 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 objetivo fue manejar los pacientes con con COVID moderado y aquí el uso de corticoide nosotros usamos desde la entrada allá por marzo o abril preconizamos el uso de corticoide y bueno los estudios actuales nos están dando la razón de que por lo menos este de dexametasona nosotros que corticoide usamos usamos corticoides orales pernisona usamos corticoides parenterales el que el que encontramos porque repito no no había la disponibilidad de toda la gama terapéutica de medicamentos que quisiéramos tener entonces si había dexametasona se usaba dexametasona si había hidrocortisona se usaba hidrocortisona si había solomedron lo usábamos el solomedron nosotros aquellos pacientes severos lo usábamos moderados severos y que necesitamos que estaba desaturando usábamos solomedron y actualmente los pacientes con moderados severos usamos solomedron de triperninsolona ¿sí? el recovery no está dando la razón lo que estábamos haciendo allá a fines de marzo y abril principio de semana de abril que lo que estábamos haciendo lo estaba correcto el tolsilisuzumab hay estudios que en los cuales están diciendo que el pofinal disminuye la cantidad de pacientes que van a ventilación mecánica el uso el uso de inotrópicos inclusive el uso de de menos mortalidad también hay que saber usar el tolsilisuzumab no todos los pacientes lo requieren y siempre lo preconizamos después de los corticoides no no solos bueno los pacientes que el uso de tolsilisuzumab disminuyó la ventilación mecánica y también la mortalidad de los pacientes nosotros lo vimos muchas veces los pacientes con tosilisuzumab no progresaba a ventilación mecánica paraba la respuesta inflamatoria y esos pacientes iban de a poquito mejorando mejorando no uso no uso de inotrópicos menos días de estancia hospitalaria pero sobre todo por sobre todas las cosas el no progresión a ventilación mecánica eso era un logro importantísimo porque no es lo mismo un paciente ventilado que el ventilado el ventilado ya se agrega muchísima complejidad y más más gasto en el paciente que bueno una pequeña experiencia nuestra de aquella época de marzo a abril durante la crisis en la clínica Kennedy pudimos ver la promedio de edad 54 años de edad días desde el inicio del cuadro que nosotros pudimos verlo al sexto día más o menos 3 días estancia hospitalaria como promedio de 6 días de los pacientes el grupo etario mayor de 65 años de edad el 33% menor de 65 el 67% el género sabemos que la estadística dice que relación de 4 a 1 mujer o menos el 80% eran varones y el 20% mujeres acá este gráfico es importante para que ustedes vean nosotros en Coticó corticoides lo que yo les digo que primera semana es aquel paciente que ya presenta la fase virémica pero ya el que va a ser grave lo que comienza a ser al quinto día por eso ustedes ven aquí el uso de corticoides en primera semana si pudiéramos verlo el detalle del día hubiera sido bueno tenerlo pero estos pacientes ya al quinto día estos pacientes se están yendo a un deterioro entonces por eso tenemos pacientes del uso de corticoides en primera semana ya en segunda semana menos porcentaje porque ya arrancábamos en primera semana y el uso de tos y lucesumab este es un solo paciente que se usó en primera semana tratando de que le salva a ese paciente porque terminó falleciendo es lo que yo le digo ya si el paciente llega muy mal y va a la ventilación mecánica así le pongan lo que le pongan terminaba muriendo esos pacientes y ya lo que el 30% usamos en segunda semana el tos y lucesumab y teníamos pacientes que obviamente la mayoría teníamos solo corticoides usamos solo corticoides en el 58% de los pacientes el 42% hubo necesidad de hacer la combinación corticoides más tos y lucesumab bueno cuántos pacientes de los hospitalizados tanto en sala como en cuidados intensivos teníamos el uso de oxigenoterapia el aire ambiente poco 17% 11% ya necesitaba ventilación mecánica 19% lo que les decía el alto flujo las cándulas alto flujo y el 53% abajo flujo aquellos pacientes que estaban con máscara cándula o máscara de no renalación que estaban ahí pegando el palo que va a ventilación o no a ventilación va a alto flujo o ventilación bueno cuántos tuvimos de sobrevivientes el 80% 20% más o menos fallecieron esta es una corta experiencia que hicimos el corte en marzo de abril este es el grupo de trabajo del grupo de la clínica Kennedy de la Algorada el manejo de los pacientes participamos todos auxiliares enfermeros personas de limpieza médicos residentes tratantes y dentro de los tratantes no solo los clínicos intensivistas sino también echa mano ahí para el apoyo van los cirujanos los anestesiólogos en fin y cuando hay compromiso más neurológico tenemos ya llamamos al neurólogo al neurocirujano o al radiólogo obviamente por el tema de las imágenes o sea el manejo de estos pacientes es un equipo multidisciplinario ya después cuando el paciente sale secundente el psíquico queda con mucha debilidad echamos manos de él echamos manos de él de los de los terapistas físicos y terapistas respiratorios creo que más o menos esa es nuestra experiencia y estoy presto a cualquier pregunta de parte de ustedes ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Listo, doctor, mil disculpas un problema del internet conmigo pero bueno, ya se corrigió doctor creo que no me queda ah bueno, usted va a continuar perdón. No, no, ya está la última esta es la parte final nosotros como médicos, como como todos el personal de salud nos queda ir sacando las ataduras, rompiendo tratando de destruir este coronavirus este virus que nos ha transformado nos ha tocado todo siempre hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, es importantísimo el uso de la mascarilla el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, a nivel comunitario, pero a nivel hospitalario es todo disfrazarnos, ponernos la mascarilla ponernos la bata el uso de guantes a nivel hospitalario también es importante porque cada paciente que vayamos examinando tenemos que usar guantes y lavarnos las manos saber ustedes chicos que acá esta pandemia esta pandemia cambió todo cambió toda la vida de todo el mundo y el concepto de médico y de lo que ustedes representan de lo que ustedes significan para 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 la sociedad para su familia y para ti para ustedes cada uno es totalmente distinto ahora toda la sociedad dicen los médicos los héroes y todo lo demás pero después tenemos vamos a volver a la rutina al día a día pero como 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 persona saber que nosotros hemos manejado una profesión a la cual amamos a la cual sabemos que es una profesión de servicio sabemos que que estamos en contacto con la vida y con la muerte aunque aunque no se lo vea tan así pero esa es nuestra vivencia es una profesión muy noble muy 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 que da muchas muchos sabores agrios y dulces pero pero siempre ver salvar un paciente ver a su familia contenta nos fortalece nos reconforta y nos da mucho mucho inspiración profunda para seguir adelante esta vivencia a ustedes les tiene que significar muchísimo muchísimo en lo que son y lo que van a ser y por sobre todas las cosas saber que ustedes tienen que ser seguir usando las medidas bioseguradas seguridad porque primero te cuidan ustedes y ustedes tienen que cuidar al resto y aparte de cuidar transmitir conocimientos al personal de su entorno y seguridad a sus pacientes y ustedes son los confesores de sus pacientes porque terminan sus pacientes decíndoles todo lo que les pasa porque terminan siendo hasta psicólogos y eso es lo que ustedes tienen que ser desde médicos confesores psicólogos y todo lo demás y eso es el mensaje que yo les quiero hacer llegar a ustedes de lo vivido de la experiencia nuestra y bueno espero que les sirva excelente doctor muchísimas gracias por su intervención sin duda todos los internos y los futuros internos y los actuales estudiantes que están conectados acá y todas las personas que estén relacionadas al área de salud se lo agradecemos por su intervención vamos a dar paso ahorita a un par de preguntas que nos están haciendo acá en el chat bueno la primera es recomienda el uso de la hidroxicloroquina en pacientes ambulatorios añosos con hipertensión o diabetes a ver la hidroxicloroquina se habló mucho de eso ¿no? pacientes hipertensos que usen bloqueantes cálcicos o que usen bloqueantes beta sobre todo los bloqueantes cálcicos está contraindicado mujeres más de 65 70 años tampoco se debe usar ¿sí? y clínicamente si el paciente no tiene no tiene esas contraindicaciones podría llegar a gustarse diabético la diabetes no es una contraindicación para el uso de hidroxicloroquina ok la siguiente pregunta que veo acá es ¿es beneficioso instalar un tratamiento en función al grado de citopenias basándose en índices como neutrófilos linfocitos o plaquetas linfocitos? mira los índices uno termina dándose cuenta que la clínica es la soberana los índices te pueden decir mira estos linfocitos este paciente tiene menos del 10% de linfocitos y tiene tendencia a plaquetopeña te dice ese va a ser severo el paciente o veo pacientes que no tienen ni plaquetopeña ni linfopeña pero están hechos pedazos clínicamente y están distresados o sea creo que la clínica es lo más importante y lo que tú vas viendo una de las cosas que uno se da cuenta de laboratorio PCR alta tímero de alto peritina alta y en vez de nitiluquina pero esas esas cosas más tomografía de toras a ti te da la pauta bueno este paciente está malo qué es lo que más te va a guiar y obviamente tú vas viendo el aporte de oxígeno cómo está la saturación del paciente más que el resto de cosas o sea porque si tú te pones muy exquisito y comienzas a hacer gasometría comienzas a hacer esto comienzas a hacer esto lo invades mucho el paciente ok hay dos preguntas más doctor a ver recomiende el uso de streptoquinasa en dosis antivarecial como tromboprofilaxis qué otras alternativas hay y cuándo se le indica a ver yo no uso streptoquinasa no creo que hay he leído por ahí un par de estudios pero no lo usamos si tenemos que hacer tromboprofilaxis lo hacemos inicialmente con con heparina de bajo peso molecular y si de acuerdo a la presencia de alto se irá ambulatoriamente con 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 anticoagulantes orales sí ok eh otra pregunta en la última me parece es tocilizumab se aplica solo en la fase pulmonar y la y cuál es la dosis a usar sí en la fase pulmonar en compromiso sistémico en la dosis son 400 miligramos en adultos dos veces al día puede haber dos dosis ese es el protocolo pero dependiendo de la severidad del paciente puede dar una tercera dosis de 400 miligramos más ok doctor yo quería hacerle una última pregunta más no sé si es que tal vez usted haya leído alguna eh nueva bibliografía o algún nuevo artículo que haya salido sobre eh el las vacunas tal vez del de en cuanto al COVID que tan cerca estamos ya de que se se desarrolle una vacuna bueno hay 10 vacunas que están en camino de 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 proceso de de terminar de desarrollarlas normalmente eh hacer una vacuna por virus RN es bien difícil segundo pueden demorar eso va a depender del presupuesto y el personal que que dispongas para poder desarrollarlo lo más pronto posible pero históricamente se han demorado de 10 15 20 años hacer una vacuna tercero hay tres tres grupos que están eh liderando que están adelante que llevan adelante el tema de las vacunas el grupo de AstraZeneca con con la universidad de Oxford el grupo de Modena esos son ingleses laboratorio Modena en Estados Unidos y los chinos eh eh ya comenzaron a hacer los los estudios fase 3 eh AstraZeneca con Oxford eh en Brasil eh con 3.000 personas 2.000 en Sao Paulo 1.000 en Río Negro eh con partículas virales no con virus completo ni virus muerto ni virus vivo atenuado ¿no? partículas virales para ir directamente esa partícula a a a atacarla y y servir como como parte de reactivación de la parte inmunológica del paciente para poderse defender de de un nuevo de un nuevo coronavirus esa fase conjuntamente los estudios de investigación han comenzado la producción de la vacuna de allí que ellos esperan que junio julio y agosto tener los resultados ya están produciendo y en octubre noviembre ya todo el mundo hay que tener muy en cuenta eh que se tiene que ver la eh eficacia o sea la inmunogenicidad que pueda la vacuna y dos la seguridad entonces hay que estar muy 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 encima de eso también vienen en camino en fase dos creo que es los chinos unos productores chinos con conjunto con los brasileños que van a hacer también estudios de fase dos y fase tres pero vienen más atrás y también los brasileños han hecho convenio con Moderna de Estados Unidos para estudios de fase tres así que bueno los brasileños van a van a estar muy al tanto de todo y van a la pauta de lo que se viene ¿no? pero ojalá ojalá que tengamos una buena vacuna para octubre noviembre por el hecho de que hay mucha gente que está esperando la vacuna y ya está agotada de estar en cuarentena o sea se han cuidado muchísimo y no quieren contagiarse sí sí definitivamente doctor veo una última pregunta por acá que dice el Opinavir ¿desde qué fase se puede dar y cuál es la dosis? mira el Opinavir son 400 cada 12 son dos tabletas cada 12 horas prácticamente fase 1 o sea en la primera semana generalmente se lo venía usando a veces se lo dejaba hasta la segunda semana pero se ha visto que hay mucha toxicidad mucha diarrea y entorpeza en el manejo de los pacientes a algunos le van enzimas hepáticas entonces cuando mucho si se lo llevo a usar primera semana listo doctor bueno muchísimas gracias una vez más de parte de la asociación de estudiantes agradecerles por su tiempo por su por su disposición a a dar este este tipo de charlas que sin duda no solamente a los internos sino a cualquier persona del ámbito de de la salud está interesada y sobre todo aquellos que quieren o que queremos seguir después la medicina interna muchísimas gracias una vez más doctor gracias a ustedes gracias con todos a continuación vamos a dar inicio de la siguiente charla gracias 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 gracias